Porque piensa que eres el lechón A ver Miren este pavito Mmmmm Que rico ese pavo Enfóquenlo Ay, 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 ahí está mi presa Lalita A ver, que más Claro No importa Lalita con pecho sale entonces Ahí está la rica ensalada Ya estamos cerca de la hora A ver, enfoquemos el reloj Son 10 y 20 Del último día del año del 2007 Y se va, se va Ahí está el noita con su payaso negro No, no, no No, díselo Adiós 2007 Adiós Él está con su polito Vamos a ver Vamos a ver atrás un ratito Miren cómo hace, miren cómo hace ¿Qué? No, ya no ¿Qué? ¿Su manito es así? Sí ¿Y qué crees? ¿Que no es mi hijo? Sí, es mi locho Bueno, la decoración sigue con lo de Noita Y algunos extras Aquí la gente no quiso sacar los cordeles por floja Sí, parte de la decoración Medio a la jungla, ¿no? La única decoración aparte que hay Son esas cositas Esas cositas amarillas ahí La mesa, la mesa Ahí está En este ángulo aparece una mesa largaza No, yo no chupo, tú sabes Por eso compró mi binoco Al no le gusta bailar esa canción Esa es la canción del Noah ¿Sí? Sí A ver, baila, no, ahorita Este mojón A ver, hijito Vomita como te enseñé Ya, nos vemos a ratito Chau Chau, 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 chau